hola qué tal mis amigos bienvenidos aquí a una nueva a una aventura más hoy habemos o hay escasez de personal hola chicas cómo están sonrientes como siempre está bien bueno como ustedes verán venimos aquí a visitar a él y dirá la gente no pueden vivir sin bien no 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 fíjese que venimos aquí gracias a una familia venimos a traer víveres verdad y pues una cosa es que ya no esté la otra cosa de que lo dejemos de apoyar ahora comparándoles acá productos va yasmín la yasmín aquí viene a comprar sus víveres la oti también no vienen aquí se lleva ahora yo no porque mi mamá a bordas visto de ciba si pues usted ha visto compra víveres da dinero que se siente al dinero mucha calidad está bien pasemos adelante pues chicos bueno entonces vamos a ver cómo está él y pues recordemos de que él es el que va a atender su tienda de aquí en adelante verdad bueno buenas eddy hasta aquí te venimos a buscar pero sin la mariana mira vos a la gran voz no va no nos extrañaste vos eh no tienes que llorar no y hoy me levanté y me iba a bañar para irme a la gran voz de ahí me recordé que ya no estaba ya no dependo dijo bueno fíjate vos de que nos mandaron a comprar víveres verdad gracias aquí a la familia sánchez avellaneda verdad mandó una cantidad de cien perdón de mil quetzales para la compra de víveres para la compra de víveres para una familia y que más 150 para eddy a la gran de veras si 150 para mariana pero no está mariana ok y 200 que se le entregó chingos si pues bueno 150 va ahí entreguémoslo bien a mí va la era admirado bien tienen suerte hoy si se cumple tienen suerte los que no se bañan va ya bañé ajá esto es de la mariana ok pues gracias ahí a la familia sánchez avellaneda ajá si muchas gracias ahí que dios los bendiga y ellos autorizaron también la compra acá ajá no pues muchas gracias la verdad de que es algo muy bonito de que autoricen las compras acá porque vender mil quetzales se lleva varios días ajá pero igual no es bueno yo acá estuve el día de ayer domingo en la tienda y pues eh sentí al principio yo sentí un poco extraño dije yo será que la gente va a venir a comprar decía yo porque me van a ver a mí ajá pero sí sí entraron muchas personas y pues es cuestión de que me acople verdad va que sí pero una venta de mil quetzales en junto pues ja es una alegría ajá muchas gracias ahí igual a los suscriptores que han hecho compras acá también muchas gracias y yo me siento feliz porque es algo de que yo ya puedo comprar más cosas sí pues sí o tienes que surtir más primero dios pues ya ahorita que estás más pendiente aquí tienes que tener más cosas sí 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 pues fíjate que la vitrina estaba un poco vacía ayer que yo estuve pues ya ordené un poquito más ajá hoy viene un pedido mañana voy yo a traer otras cosas ajá pero sí ahorita le voy a entrar de lleno ajá y la sinadita había no venido fíjate que ahora ya es copel sí ajá ajá fijate que vinieron a han pasado pero como yo no he estado mi sobrino pues no no pide no pide sí pues entonces la semana pasada íbamos a pedir pero yo estaba ya grabando ahí oh entonces yo le dije que esta semana que iba a estar yo aquí si iba a agarrar porque eso es algo que la gente como lo compra va que sí sí está bien bueno entonces empecemos pues chicas ahora aquí está yasmín y oti verdad sí no se metan adentro dice la gente porque no es la tienda de ustedes no yo no están shooting trometidos no ese día si nos metimos porque no estaba Eddie solo el muchacho y teníamos que y fueron dos compras ajá y grandes no pero no pasa nada de repente se te pierde un dulce y vos vien fue la yasmín jajaja un chicle ok bueno entonces pidan pues para todos en lo que piden pues aquí les vamos a mostrar porque hay mucha gente que les gusta ver nuestros productos va y pues aquí están esto es como un hidratante estos son bebidas energéticas bueno creo que en todo el mundo hay y esto también esta es una gaseosa normal esta es bebida energética y la coca cola y esto es un jugo de 8 o un marinero esto lo ocupan los borrachos verdad solo para que ustedes lo tomen en cuenta y nuestro gel para el pelo pues es esto sabemos de que no en todos lados es igual va patojas yasmín ya 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 puede surtir usted una compra una compra yo tengo tienda todavía no hombre pero usted ya tantea comprar sus propios bebidas bien es que como dijo cuando uno compra lo de uno pues uno sabe que es lo que más para utilizar y que es lo que más comen ustedes de pura curiosidad muchas por ejemplo nosotros lo que más le damos es el arroz va es lo que más le damos a veces el pollo el pollo mmm pala bueno entonces aclarando de que antes de venir acá y los productos que se van a comprar le fuimos a preguntar a la familia verdad le dijimos que es lo que más comen y ellos por petición propia lo que vamos a llevar ellos lo pidieron verdad entonces no se vayan a extrañarnos que mucha pasta que mucho arroz no ellos lo pidieron así si 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 no hay de otra mucha el frijol si cuanto libreado o sellado sellado el gallo dorado 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 aquí a Bing no se le puede escapar ni una libra porque si se te escapa es la ganancia se te escapa la ganancia pero fíjate que aunque uno no quiera siempre se pierde alguna cosa ¿así que se te ha perdido que? supongamos el pan el pan se molesta ya dos días el pan ya no sirve y que lo haces pues fíjate de que a veces lo cambian y a veces no, o este lo comes, no 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 hombre si ya no sirve, ya no sirve, y perdes dinero ahí, ahí se pierde, pero así es el negocio, yo hasta ahorita estoy aprendiendo, igual hay algunas cosas de víveres que también, pero es normal, pero cuando ya se pierdan mejor regalalo, o comételo, si pues como te digo vamos aprendiendo, entonces estamos tomando experiencia, y si eso voy a estar haciendo, y así como esos jumbo no los puedes tener mucho tiempo aquí, porque el sol nos molesta, los cambio, cuando me viene un pedido, meto estos y meto nuevos, va que si, estos son los famosos jumbo aquí miren, está bueno vos Eddie, es que sinceramente lo que es el arroz, el azúcar, el frijol, yo siempre he dicho que el fideo, el fideo, el arroz y el frijol, no tiene que hacer falta, no va, si pues, y una bola más seca también mucha, si pues, si, Vin, y no tienes sopa, se me antojan a mi sopa instantánea, yo creo que si, y ya empezaste a dar fia o todavía no, no, han venido, si, Vin, lo que tienes que hacer aquí es también es colocar para sacar dinero, un cajero, máquinas también, si, maquinitas, si estoy, estoy viendo porque, aunque algunos dicen que no es bueno, que los niños a veces tienen sus moneditas y las vienen a detrás, pero ese, a veces sacan más, si, pero ese ya no es problema tuyo, si, porque yo la otra vez, este me dieron una moneda, me señalaron ahí, y le fui a sacar 50 la maquinita, vaya vistas, si, si, tenés que poner de esas cosas, como atracción, también vos, vin, ajá, máquinas, rocolas, bueno, vamos a esperar a que Eddy, que empiece aquí a, a surtir más su tienda, verdad, y nosotros lo que vamos a llevar, verduras, sinceramente, mejor si le va a quedar un efectivo a la, a la señora, pues estaría muy bien, verdad, porque las verduras aquí es un caos, en Guatemala, está todo muy caro, verdad, imagínense que vemos aquí 200 de, de verduras, y la gente va a decir, no, es que muy poquito, no, mejor preferimos dejárselo en efectivo, porque la verdad, y lo pueden averiguar en Guatemala, muchachos, todo lo que, a 10 quetzales está la libra de tomate, cuando antes estaba 3, y a 5 quetzales, verdad, ahora está 10 parejo, y hasta más caro en algunos lugares, la papa a 10 quetzales también, la libra, o sea, ya no, no alcanza, el sueldo mínimo, ya no alcanza, para sobrevivir, ¿Tienes el techo? ¿Capare? ¿Sí? ¿Sal? ¿Consume? ¿Consume de este, verdad? Sí. ¿Solo una? Sí. ¿Y huevos tiene? No. ¿No tiene huevos? Mira, desde el viernes hice el pedido, yo no, yo creo que cuando, a la bote, creo que le dije, no, 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 el día que vien a comprar carne para, fui a hacer el pedido de una caja y no me lo han traído, me dijo la muchacha que mucho cuesta escoger y que tiene muchos pedidos. Ah, la verdad. Pero hoy voy a ir personal a la de ella. ¿Sal? ¿Sal? ¿Sal, Bolvin? ¿Dos? ¿Maseca llevaron para todos? ¿Para todas? ¿Dos de maseca? ¿Dos de sal? Sí, dos. No, mucha sal. No, si uno se lo ocupa, va a que sí. ¿Qué más? Maseca, dos. ¿Vos ven y no extrañas a la Mariana vos? ¿No extrañas a la Mariana? ¿De estas? ¿Cómo así? Si no extrañas a la Mariana. ¿Cómo no? ¿Y seis cepitos en mayo? ¿Seis cepitos en mayo? Mira, vacía, te dejamos la tienda. Pucha, para todas mías, mira que ustedes ya aprendieron. Conflex, Conflex. 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 No, diga Conflex, dice la gente. Cereales. Solo digan Cereales. Porque la gente no entiende. Es que ustedes dicen la marca, porque Conflex es la marca de los Cereales, porque hay otras marcas también. ¿Verdad? ¿Qué otro dicen, se refieren a la marca, o? Igual el Power. Algunos dicen, solo dame una bebida refrescante. ¿Verdad? Y ahí está el Gator y está el Power. Pero la gente pide directamente el Power. En cambio, el Conflex, la gente también, dame un Conflex. Pero en realidad, dame una caja de Cereales. ¿Tienes leche o no? No. ¿Tienes leche? ¿No tienes leche? ¿Serás vaca? No hay leche, Vin. No, no hay. Ok. Bueno, entonces nos despedimos y vamos a ir a entregar las cosas, ¿verdad? Adiós, ey. Adiós. Saludos.